¿Qué es Barack Obama avistando el mural? En 2016, Fotoná, hoy, 17 de marzo, se cumplen 27 años del atentado perpetrado contra la Embajada de Israel, en Buenos Aires, en 1992. Cinco años después del trágico suceso, en abril de 1997, una singular iniciativa de la Fundación Raúl Wallenberg, ejecutada por el entonces arzobispo de Buenos Aires, Antonio Cuarachino, cobraba vida. Se trata de un mural emplazado en el interior de la Catedral Metropolitana, dedicado a las víctimas del Holocausto y de los atentados contra la Embajada de Israel y la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, acaecidos en esa misma década. Dejando un dramático saldo de muertos y heridos. Este símbolo de fraternidad entre católicos y judíos, único en el mundo, está basado en una idea de... Baruch, Steinenbaum, fundador de la Fundación Raúl Wallenberg, una ONG que difunde el legado heroico de los salvadores de víctimas de la SOA, entre los... ¿Cuál es, Raúl Wallenberg, el diplomático sueco, resalta por su prominencia y trágica historia personal? En sólo ocho meses de actividad Wallenberg salvó miles de vidas. En la Hungría ocupada por el nazismo. El 17 de enero de 1945 fue detenido por el ejército soviético y desde entonces es un desaparecido. Nada se sabe sobre su paradero. Monseñor Antonio Cuarachino, en Israel, fue galardonado con el premio Jerusalén-Ecumenica, por su labor interconfesional. Antonio Cuarachino nació, en el año 1923, en Polica, pequeña población en el sur de Italia y emigró a la Argentina con sólo cuatro años de edad. En 1962, el Papa Juan XXIII lo nombró obispo de 9 de julio. En 1985, el Papa Juan Pablo II lo promovió a la arquidiócesis de... ...la plata y luego a la de Buenos Aires, convirtiéndolo en el primado de la Argentina. 1997, inauguración del mural. Antonio Cuarachino junto al EJ. Valesa el espíritu de fraternidad que el monseñor Cuarachino sentía por los judíos se manifestó de forma palpable en el mural, un emblema de interfe. Sin precedentes. La inauguración del mural, que tuvo lugar el 19 de abril de 1997, coincidiendo con el 54 aniversario del levantamiento del gueto de... ...Varsovia, contó con la presencia de dignatarios, líderes políticos y religiosos de diversos países, incluyendo Alejo Valesa, galardonado con el premio Nobel de la... ...Paz quien dos años antes había concluido su mandato como presidente de Polonia, país enfrentado hoy en día con el judaísmo por la narrativa que... ...trata de imponer en cuanto al rol desempeñado por los polacos durante la SOA. El mural consiste de una estructura de 1,80 metros de largo por 1,20 metros de ancho, compuesta por dos cristales entre los cuales se exhiben hojas de libros de rezo halladas en Auschwitz, Treblinka y el... ...gueto de Varsovia. También puede verse una partitura del Cadiz, la oración judía por los muertos y las tapas de dos libros, uno de fábulas. En Haidís, hallado entre los escombros de la AMIA y otro, del libro de Samuel, encontrado en las ruinas de la Embajada de Israel en... ...Buenos Aires. La pieza se complementa con un ejemplar de la hada de Pesach rescatado de un campo de concentración en 1942, donado por Miriam... ...Kessler, hija de una de las víctimas. En una placa interior puede leerse, en memoria de nuestros hermanos judíos masacrados e inmolados durante la SOA... ...Holocausto, y de los mártires de los atentados a la Embajada de Israel en Buenos Aires y a la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. Homenaje... ...Del arzobispo de Buenos Aires, primado de la Argentina, Cardenal Antonio Cuarachino, tributado el 14 de abril de 1997, en Buenos Aires, Argentina. En la... ...Placa exterior se transcribe una inscripción escrita por ZV y Colich en su obra... ...Yosé el raco verle habla a Dios, yo creo en el sol incluso... ...cuando no alumbra, yo creo en el amor incluso cuando no lo siento... ...yo creo en Dios incluso cuando permanece callado. ...Originalmente instalado en la... ...Capilla de Santa Teresa, posteriormente, a pedido expreso del Monseñor Cuarachino, el mural fue trasladado a la Capilla de la Virgen de Luján. En una... ...de sus últimas cartas Cuarachino le escribió a Tenenbaum lo siguiente... ...pronto se cumplirá el primer aniversario desde el descubrimiento de este digno monumento ante... ...el que he pedido se invaita a los judíos que así lo deseen a cubrirse la cabeza... ...el lugar definitivo del mural estará ligado al... ...descanso que aguardo dentro de la catedral para continuar pregonando la fraternidad como lo he hecho toda la vida... ...el mural fue visitado a lo... ...largo de su corta historia por destacadas personalidades de la Argentina y del mundo... ...incluyendo al presidente Raúl Alfonsín, el presidente Barack Obama, los cardenales... ...John O'Connor y Ángel Oso Dano, arzobispo de Nueva York y secretario de Estado del Vaticano, respectivamente... ...el Premio Nobel de la Paz, Lejvalesa y... ...el intelectual francés Guy Sormann, entre otros... ...además de los alumnos de numerosas escuelas, entre las más de 3.000 personas que a diario visitan... ...el principal templo católico de la Argentina. Después del fallecimiento de Cuarachino, su sucesor, Jorge Mario Bergoglio, continuó la tarea de preservación y difusión del... ...mural, siguiendo el expreso deseo de su mentor y predecesor. En septiembre de 2004, la Fundación Raúl Wallenberg colocó una réplica del mural en la... ...iglesia protestante evangélica Batranser, en Berlín. En un comunicado conjunto, Eduardo Eurnequian, presidente de la Fundación Wallenberg, y Baruch, Steinenbaum resaltaron... ...la trascendencia de este... ...monumento, símbolo de la fraternidad que une a los judíos y católicos. Agregó, la Fundación Wallenberg invita a todos los miembros de la comunidad judía... ...de Buenos Aires y de todo el país a visitar el mural, y siguiendo el deseo del Cardenal Cuarachino, aquellos que así lo deseen, pueden... ...hacerlo con quipa, un gesto inusual al visitar una iglesia. Los líderes de la ONG concluyeron, en estos tiempos turbulentos, cuando el antisemitismo y otras... ...formas del racismo están levantando cabeza, debemos reconocer el valor de este mural, como un emblema de paz y fraternidad. ...